Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letlubcerdos y este es un nuevo video que nos encontramos aquí en el sexto episodio de mi serie de survival con subs y bueno, deciros que ahora estoy comentando de fondo ¿vale? porque lo que os voy a enseñar ahora es literalmente un clip para un video que yo tenía pensado que era lo que vendría a ser pues construyendo la casa, pero ha pasado lo que vais a ver a continuación, ahora estoy calmado, ¿vale? pero que sepáis que no me lo he tomado bien en el momento, así que lo siento, pero bueno, nada, dicho esto os dejo con el clip, gente. Estoy aquí gente, otro clip más con Defire, ¿vale? uno de los administradores del server y me ha dicho que ha encontrado algo en mi casa, supongo que me estará haciendo una broma la verdad es que los administradores de aquí son bastante cachondos, tengo que decir vale, bueno, Defire me está diciendo que mi casa está llena de obsidiana, me estoy poniendo nervioso, quería hacer hoy el video de grabando yo como construía la casa y tenía las ideas de terminar toda la base y luego al siguiente episodio empezar a detallarla pero no me hace mucha gracia lo que me está diciendo, vale, encontramos un cartel que pone viva Argentina subnormal, bueno una falta de respeto bastante leve, es argentino y, joder, me lo ha llenado todo de obsidiana, ¿eh? pero estos son dos tres stacks mínimos, ¿eh? pero ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? no me jodas, tío, ¿dónde están? ¿no está la mesa de encantamientos? ¿no están los hornos? dime que hay dime que hay cosas en los cofres, por favor, dime que hay cosas en los cofres, me voy a enfadar muchísimo, ¿eh? me han robado la obsidiana, dime que lo ha dejado todo en los cofres, por favor, no hay nada, no puede ser no puede ser, no puede ser verdad me han robado, pero me lo han robado todo o sea, me lo han robado todo, me lo han llenado todo de obsidiana, me lo han llenado de carteles que deben ser insultos, o sea, esto no es una broma, tío, esto no es una broma, esto no tiene gracia, o sea, primero que las bromas están deshabilitadas, por lo cual tendría motivos suficientes para banear, pero puedo entender que no lo sepa, esa persona que ha hecho la broma, pero, what the fuck, tío no lo entiendo, ¿eh? te lo juro que no estoy entendiendo nada, o sea, es un argentino porque lo ha puesto ahí, soy argentino, aunque bueno, se lo podría haber inventado, pero vamos a tener en cuenta que es un argentino y que podría ser Coralop o Brunrax, ¿no? que a Brunrax ya le hice la broma de la bandera, de cambiar la bandera, pero joder pero esta vez estábamos bien, tío, no sé, Brunrax de hecho Brunrax no se ha conectado en todo el día ¿qué cojones? no ha podido ser él, imposible imposible porque he venido aquí hace media hora, pero me cago en todos, pero que es, das puta pena, pero ¿qué es esto? ¿qué es esto, tío? ¿qué son estos comentarios? es que los carteles no dan gracia no dan gracia, es que son puros insultos, tío, son insultos, no, es que no hay ningún cartel sobre he sido yo el de la broma, esto no da gracia, gente, esto yo no os entiendo, de verdad no lo entiendo os cuesta tanto respetar mi propiedad, tío, o sea, de verdad os cuesta tanto de verdad, que a mí que me pongas dos stacks de obsidiana y seas puto subnormal, pues me parece perfecto, tío y encima con las pranks deshabilitadas sin preguntar ni nada, que gente que ha sido respetuosa y ha preguntado pero no, tú vienes aquí y lo rellenas todo de obsidiana, tú eres tonto que te pasa y encima me coges los ítems, los ítems, espero que los hayas guardado por aquí cerca, nah, me lo ha robado todo, me lo ha robado todo un lo, un lo, eh, un lo, que cabreo que cabreo me está pillando, oh, calma, calma calma, 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 me cago en todos, tío, encima había sacado todo lo que tenía en el ender chest para ponerlo en los cofres y poder hacer el vídeo tranquilo y poder usar el ender chest para construir y me han robado todo, tío, que me he ido media hora, me he ido media hora media hora, y me han robado, voy a revisar toda la whitelist y me da igual, eh, si hace falta voy a banear a todos los que están dentro de la whitelist me da absolutamente igual, eh, Coralop bueno, Coralop ha abandonado la partida mira, como hayas sido tú, Coralop me voy a enfadar muchísimo, eh, como hayas sido tú es que no te voy a banear, no, no, no prepárate, eh, prepárate, buah, es que tiene una pinta de que lo ha quemado todo, tiene pero una pintaza, eh, me estoy poniendo muy nervioso, eh, lo siento, Coralop, lo siento me disculpo ya, lo siento, dudo que hayas sido tú, tío eh, lo siento mucho, buah, tío al menos están The Fire y Brunrack08 minando la obsidiana pero tío, no por favor, he estado toda la mañana farmeando ítems, tío, para poder construir la casa, tío, que tenía, o sea, esos dobles cofres estaban llenos de madera de bloques de madera, de estos de, que se forma con tres troncos encima de los caros y todo lleno de ladrillos de piedra madre mía, tío, había enderpells también, había enderpells, estaban los diamantes porque he dejado el enderchest está el lapislázuli, por lo que no puedo encantar los shulkers que tengo en el inventario están todas vacías porque he guardado todos los cofres madre mía, tío, ¿qué dices? yo no fui, me mataste y cogiste todo sí, antes he matado Super Eva porque me ha pegado dos corazones y medio y la he matado para que deje de tocar las narices, pero o sea, dudo que haya sido ella porque no se la ve o sea, no se la ha visto muy enfadada vaya, además que le he devuelto los ítems buah, tío, o sea, me lo han robado todo pero es que lo que más rabia me da no es que me hayan hecho la prank que bueno, ya te digo, que yo ahora mismo sé quién me ha hecho esa prank y lo baneo, instaban, eh pero del discord, lo baneo de youtube si encuentro un comentario suyo, lo baneo de todos lados, tío yo, ni hablar, ni nada baneo directo, tío no entiendo esto, no me hace gracia no, y yo, es que de verdad es lo que he dicho en chat ¿yo ahora qué hago? ¿yo ahora qué hago? ¿qué hago ahora? ¿qué representa que tengo que hacer? ¿farmeando otras 14 horas como un puto subnormal? a ver, no he estado 14 horas, sinceramente pero, joder, yo qué sé las 4 horas seguidas que me he pegado o las horas que hayan sido porque habían cosas que ya tenía farmeadas loco, que lo he perdido todo y ahora que lo tengo que sacar de creativo porque hay un subnormal pues me lo ha robado todo y bueno, es que, no sé, tío y los carteles, es que ni me los leo ¿para qué? ¿para qué me voy a leer los carteles, tío? oh, soy argentino eh... te he quitado todos los ítems ojalá verte llorar en el vídeo esto es subnormal, tío eso es lo que eres eres un puto subnormal, tío buah, me estoy enfadando mucho, eh la gente diciendo que vamos a hacer rollback no, no voy a hacer rollback no voy a hacer rollback que vaya, que vaya ni mucho menos porque lo que vamos a conseguir es que el subnormal este vuelva a intentarlo y yo paso de estar 24 horas con con invisibilidad controlando mi puta base o todos los jugadores, ya te lo digo yo por ahí no paso que asco, tío, que asco ¿por qué tiene que existir esta gente? me estoy enfadando muchísimo, eh aquí hay un cartel que dice que que está hackeando y que va a hackear y que va a destruir el server que asco me está dando este tío que asco me está dando este tío oh tía, lo que sea lo que sea oh dios nada, me he cansado me estoy cansando, eh me estoy cansando tengo ganas de cerrar esto no volver a jugar server, server de survival con subs en mi puta vida pero de verdad, eh lo digo en serio nada, he mirado los alrededores y no vi absolutamente nada me voy a tomar por culo, tío me suda buah, adiós bueno, si me permitís vamos a ir una horita antes y vamos a ver lo que ha pasado, gente bueno gente, he ido a mi base y hay muchísima peña que me ha dado regalos así que vamos a verlos un poco todos a ver, no me gustaría llamar el cartel perfecto vamos a leer todos los regalos, vale me voy a subir el fob y venga, vamos a leer soy pobre, no tengo más que regalarte a ver atentamente, soundbot y black troll para que comas mientras haces estos videazos a ver vale, hay algunos que sí que ya los he visto soy pobre, xd bueno, soy pobre me deja un stack de diamantes perfecto es que gente, tío madre mía fire con su fire con su fuego cocinó la comida el fire me robó los colores sigue así, crack a por los 10 millones ahora mismo hay algunos que ya los he visto vale, así que no es la primera vez que voy a reaccionar pero algunos los he leído muy por encima que este vídeo llegue a los 100 likes exacto, exacto like y suscríbanse si estás abriendo esto cuando estés grabando eres el mejor youtuber que conozco salúdame espero que sigas así bueno, subiendo estos vídeos sube aquí otro regalito ojo brunrack08 youtube o lautaro señor baneador un regalo para el mejor youtuber espero que te guste este regalo espero que no te roben y atentamente brunrack08 youtube materiales para tu casa edlux y abrir los regalos en un vídeo por lo menos el mío bueno, la mía pero bueno madre mía pedazo de loot, eh parece que estemos aquí en navidad, tú madre mía y este y aquí que hay buah, que bien todos estos materiales que me ahorro farmear tío, un montón de madera que guapo, tío y totems muchas gracias brunracks y muchas gracias a black troll que no sé si lo he dicho pero espero que sí vale, esto regalo por el ser luminoso que la luz esté contigo hasta el final atentamente ojo, eh regalo anónimo a ver quién ha sido madre mía esto, reparación 1 pero, y un faro pero la gente madre mía va chetadísima, eh que pedazo de regalos regalo para el look 02 espero que te guste atentamente de firex one cuidado espero que aceptes una nube de mí madre mía madre mía que loot que loot y vamos al último regalo vale, vamos a ver horas de trabajo creador del imperio argentino regalo o pranks vos decidís tiene pinta de haber sido brunracks regalo o pranks oh fuck no me jodas que se te da bien duplicar eso es lo que me has dicho, ¿no? ah, vale o ponerte en creativo a ver, los picos bueno, los picos están bastante bien son mejores que los que tengo madre mía hay una opción aquí regalo o pranks, eh regalo o pranks vale ¿quieres hacer pranks? ¿quieres hacer pranks? si te digo que en este vídeo haya habido una prank si te digo que al inicio de este vídeo ha sido una prank si te digo que estamos a 30 de... ¿qué mes estamos? si te digo que voy a subir esto el 30 de mayo y que justo hoy se termina el evento de hacer pranks en el servidor que es lo que voy a estar subiendo el mes de junio guiño guiño y si te digo que voy a coger todos mis objetos me voy a mudar de base me voy a hacer la víctima cogiendo tu misma obsidiana haciendo ver que me raideáis que alguno de vosotros me raidea hago ver que estoy enfadado hago esto para poner a mis enemigos a mis futuros enemigos de mi lado hacer intentar conseguir que me deis vosotros recursos es decir que yo no voy a tener que gastar mi tiempo y luego os voy a destruir uno por uno porque mi base estará escondida en otro lugar y vosotros no lo sabréis porque pensaréis que me han destruido toda la base y me han robado entonces Brunrax aún no he grabado la prank te la vas a comer esta misma tarde pero bueno si estás en el server pero no solo tú sino todo el servidor me voy a poner el servidor a favor voy a dar el pena voy a voy a hacer ver como que me asaltan ¿vale? y luego me montaré una base voy a trasladar ahí todos mis ítems no los voy a quemar evidentemente yo no he quemado mis ítems para nada y como estoy subiendo esto el 30 de mayo ¿vale? es decir ya se ha terminado el evento de las pranks que en el vídeo aún no lo estáis viendo pero en el servidor de discord ya se habrán terminado el evento de las pranks ¿vale? no por mucho que en este vídeo veas la base donde tengo las pranks donde tengo los recursos no vas a poder prankarme ¿qué tal ¿qué tal llevas la jugada Brunrax? no sé si eres tú o Coralop porque los dos sois argentinos pero sin duda la jugada de hacerme el pena en plan poneros todos a mi favor que me deis todos vuestros recursos debilitaros poco a poco y luego raidearos absolutamente a todos Brunrax chaval tú mismo te has comido tú mismo te has comido la broma y ni siquiera te has enterado tío lo siento y eso mismo hice cogí todos los ítems los trasladé a una pequeña base secreta finalmente cogí mi base saqué los hornos saqué la mesa de encantamientos lo llevé a la base secreta cogí un par de stacks de obsidiana que me diste exactamente creo que tres y raideé mi propia base luego la llené de carteles tóxicos humillándome a mi mismo y después de esto hice ver que estaba enfadado que no iba a volver a jugar al servidor ya que había perdido todos mis recursos y seguido de esto que no lo vamos a poder ver en este episodio pero seguido de esto vosotros me empezasteis a dar regalos que lo vamos a ver en el siguiente episodio y ahí es donde mi maléfico plan toma acción una vez haya conseguido vuestros regalos voy a iniciar la guerra la guerra se va a permitir hacer pranks se va a permitir hacer aliados se va a permitir colocar bloques en bases ajenas no se va a poder romper bloques vale y evidentemente todo el mundo está en una guerra porque hacer una guerra de un servidor y no estar dentro de ella es de pringado total vale así que la gente que me ha pedido que haga como una hoja de cálculo donde apunte la gente que está o no apta para pranks lo siento pero todos vais a estar en pranks vale así que quiero que os pongáis en contexto vale ahora mismo lo que ha pasado es que justo hoy se termina el evento de pranks vosotros no habéis visto nada del evento de pranks todo lo que he hecho durante el evento de pranks que aún no he grabado nada ahora que estoy grabando esto en off aún no he grabado nada pero todo lo que haya hecho lo voy a subir el mes de junio es decir que los que estáis dentro del servidor acabáis de ser troleados vilmente vale y vais a ser completamente destruidos absolutamente todos y cada uno de vosotros así que nada brunracks lo que tú decías ¿no? regalos o pranks regalos o pranks no yo no quiero pranks brunracks yo no quiero pranks yo quiero una guerra entera yo quiero ver yo quiero ver el servidor arder y eso es lo que voy a estar haciendo el mes de junio ¿vale? estoy tranquilo no hace falta que muevas nada no hace falta que os voy a quitar los comandos de de administrador y vamos a ver cuánto poder vamos a ver cuánto poder tenéis estáis muertos chicos pues nada para terminar el vídeo un saludo para los miembros aquí todo súper out of context me gustaría saludar a los miembros que son nada más ni nada menos que prunrack08 youtube dangercom xd the king y monreal1 que ya me lo sé de memoria no tengo ni que mirarlo así que nada muchas gracias por apoyar el canal y sin duda alguna nos vemos en junio de hecho antes de eso nos vemos en el mes de informando lo que voy a hacer en junio y os recomiendo ver ese vídeo para informaros de lo que voy a estar haciendo el mes de junio que va a ser muy muy épico así que nada muchas gracias por ver este vídeo y decir que justo hoy he añadido a 68 personas dentro del servidor vale todas aquellas personas que habían rellenado el formulario en el servidor de discord y estaban esperando pues las he metido dentro así que si queréis meteros pues nada vais tarde para la guerra de pranks vale porque estoy grabando esto con antelación para que no me pilléis la base evidentemente pero que sepáis que vais a morir todos espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima adiós